hola qué tal en este vídeo tutorial vamos a aprender a instalar picar profesional a través de la tienda de aplicaciones de snap store si tú quieres instalarlo a través de otra tienda de aplicaciones puedes hacerlo incluso desde el propio Ubuntu software center que viene con el sistema operativo desde ahí lo puedes encontrar y yo recomiendo que instales la última versión también depende de si tu computadora tiene buenos recursos para soportar la aplicación y nos vamos a la tienda de aplicaciones de snapcraft punto y en esta tienda podemos encontrar en muchas muchas aplicaciones para la mayoría de las distribuciones si nos vamos a la página oficial pues vamos a encontrar aquí que que snapcraft ya está digamos soportada por todas estas distribuciones y que actualmente se siguen sumando más entonces nos vamos al store buscamos picar si picar es digamos la es una herramienta de jetbrains o sea de la empresa de jetbrains vamos a checarla aquí que nos va a servir para instalar este entorno de desarrollo esto nos sirve para programar en python y también para todas las digamos las vertientes como son el desarrollo de software de escritorio el desarrollo de aplicaciones web que se pueden estar trabajando con python si nos vamos a la página oficial de jetbrains vamos a encontrar ahí también el pie car si aquí en la en la tienda o la página principal de herramientas es desarrollador para profesionales nos vamos a herramientas y si lo tienes en inglés aparecería como tools y y después nos vamos al pie car ahí en podemos descargar la versión respectiva para nuestro sistema si estás utilizando windows lógicamente cuando vayas al botón de descargar pues por aquí vas a encontrar la plataforma windows si estás en mac pues respectivamente tu sistema y en linux y ni se diga también que lo que vamos a hacer nosotros pues para evitar estar descomprimiendo manualmente y cambiando las rutas en caso de que seas principiante en linux vamos a utilizar un comando especial para instalar esta aplicación si aquí en la parte superior tú presionas el botón de install vas a encontrar aquí un comando que te va a indicar cómo es que debes instalarlo eso es lo que nosotros debemos usar ahora qué pasa si tú no eres del agrado de bueno si no te agrada snapcraft porque no sé a lo mejor dices que canónica le está monopolizando las aplicaciones o su tienda de aplicaciones pues entonces puedes trabajar con flat pack entonces flat pack tiene su tienda de aplicaciones que estas si son digamos se mantiene el software libre es digamos una iniciativa que te permite tener las aplicaciones que tú quieras sin que sean monopolizadas caso contrario a lo de canonical aquí también puedes buscar el pycar y lógicamente vas a encontrarlo si la versión que tenemos aquí es la versión 20.2 perdón 2020.2 esta del 28 de julio de 2020 la que tenemos aquí en la que tenemos aquí en la que tenemos aquí en la página oficial es la de haber parece ser que no nos muestra la versión aquí está es la 2020.2 del 28 de julio y la que está en el pycar también es la veinte 2020.2 O sea, es la misma versión en las tres páginas, lo que recomienda JetBrains es que lo instalemos a través del Snap, pero lo puedes instalar a través del FlatHub o lo puedes instalar a través del Snapcraft o desde la página oficial, como tú quieras. Entonces, para este procedimiento vamos a utilizar el de Snapcraft, el de FlatHub yo creo que lo vamos a dejar para otro momento porque la instalación lleva mucho tiempo en el Snapcraft. Si tú lo instalas a través de Snap, te puede llevar, no sé, de 5 a 15 minutos. Si lo instalas a través de Flatpak, te lleva entre 15 y media hora más o menos por todos los paquetes que va a descargar. Entonces procedemos a abrir una terminal. Recuerden que si estamos en Linux, pues de preferencia acostumbrarnos a la terminal. Después iniciar el modo superusuario, ponemos la contraseña. Y después escribimos SnapInstall PyCardProfesional. Y después guión, guión, clásico. Ahora, ¿qué pasa si estás utilizando una versión inferior a la Ubuntu 18.04? O si estás utilizando Linux Mint o cualquier otra distribución, por ejemplo, Elementari OS. Entonces lo que tendrías que hacer primero es instalar, ahora sí en otra terminal, antes de que ejecutes el otro comando, instalar el Snap. Entonces lo instalamos de la siguiente manera. Sudo apt install snapd. Agregamos una y, pones tu contraseña. Y entonces si no lo tienes instalado, va a comenzar a instalar. Una vez que hagas eso, entonces regresas a tu comando original, presionas Enter. Y en este momento debería comenzar a descargar la aplicación y después a instalarla. Si ustedes verifican, en este momento está descargando el SnapCore. ¿Qué quiere decir eso? Que pues esta instalación es muy rápida porque es la, digamos, la parte funcional para que tú puedas instalar los Snaps. Si tú no tienes el SnapCore, no vas a poder instalar aplicaciones de la página oficial de SnapCore.io. Muy bien, entonces vamos a esperar unos segundos en lo que finaliza esto. ¿Cuáles son las ventajas de trabajar con PyCore? Para que vayamos revisando esa parte y pues a ver si conviene o no conviene. Muy bien, entre las funcionalidades que tiene PyCore es esto, la asistencia inteligente a la codificación. Es decir, que mientras vas escribiendo código fuente, pues tienes inspecciones, la indicación de los errores y, bueno, son cosas propias del debugger. De ahí, pues, tienes una navegación inteligente y las refactorizaciones rápidas y seguras. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, cuando tienes tu código fuente y tienes una variable que no coincide con las otras o ya te equivocaste. Pues simplemente puedes eliminarla o eliminar algún módulo de tu aplicación o un archivo. Y antes de eliminarlo, ver qué archivos son a los que está afectando de manera global en todo el proyecto. Para que al momento de refactorizar, es decir, de hacer ese proceso, pues que no te afecte más allá de lo que debe. Entonces, lo recomiendo mucho. ¿Sí? Puedes utilizar la versión Community. Pero, pues, sí te recomiendo que utilices encarecidamente la versión profesional. Te va a dar muchísimas ventajas. Otra de las ventajas es que utilizan los frameworks web, Python, por ejemplo, Django, Flask, Google App Engine y otros frameworks. Puedes trabajar en JavaScript y HTML para desarrollar las aplicaciones. Y puedes estar trabajando en tiempo real. ¿Sí? O sea que estás editando tu código fuente y, pues, lo estás viendo ahí en el navegador. En ese preciso momento, cuando tú haces tus cambios, los puedes ver ya ahí implementados. Y bien, tiene un montón de funcionalidades más. Ahora, en este momento, ya ha comenzado a instalarse la versión de Pycramp Professional. ¿Cómo pueden ustedes crearse una cuenta? Pues, simplemente pueden autenticarse como estudiantes. ¿Sí? La idea aquí es que ustedes puedan tener también, digamos, no un año, sino varios años de uso con JetBrains. Y, pues, manejar adecuadamente y responsablemente sus cuentas de usuario. Pueden comenzar con la versión Community. Y ya después, si les agrada, pues, pasársela a profesional. De hecho, si ustedes no lo activan, se pasa a la Community y no pasa nada. Entonces, voy a pausar el video y, en cuanto finalice la instalación, vamos a realizar algunas configuraciones y continuamos. Bien, en este momento estamos a unos segundos de terminar y listo, ya ha finalizado. Ok, ahora, pues, está haciendo todavía un proceso. Listo, cuando recibimos ya una notificación de este tipo, donde nos indica que ha sido instalado, pues, ya debemos sentirnos bien porque hemos finalizado el proceso adecuadamente. ¿Qué es lo que vamos a realizar en este momento? Pues, vamos a buscar nuestra aplicación, aquí, en las aplicaciones ya instaladas en nuestro equipo. Independientemente de cómo se vea su menú, ¿sí? Deben encontrarlo por ahí, se llama PyCard, ¿sí? Este de aquí. Lo van a reconocer por la P y la C en el ícono de la aplicación. Ejecutamos la aplicación. Esta terminal ya la podemos cerrar, no hay problema, ¿sí? Esto lo podemos minimizar. Y esperar a que comience la ejecución de este programa. Ahora, estos son los términos y condiciones. Si tienen, bueno, de preferencia, si lean a qué es lo que nos atenemos y todo eso, ¿sí? Y, pues, continuamos. Ahora, aquí viene una parte donde pregunta que si queremos mandar nuestros datos de uso de forma anónima. O sea, para que contribuyamos a las estadísticas o no. Ya aquí depende de ustedes. Yo por lo regular acepto, porque, pues, ayuda a mejorar el software. Y tenemos después la elección de el tema con el que ustedes se sientan más a gusto. Ahí ya es personal. Yo lo dejo por lo regular en oscuro. Después, ¿qué es lo que podemos hacer? Instalar plugins. Les recomiendo que esta parte la dejen así. Son, por ejemplo, R, Amazon Web Services. Es para trabajar con los servicios web. Y después tenemos la parte de herramientas de Big Data, que son ya temas avanzados, estos tres. Y el de Idea Beam, que es para habilitar el emulador del editor de Beam. Esto no lo recomiendo porque si no estás familiarizado con Beam, entonces puede ser que tengas complicaciones ahí al momento de estar codificando. Pero si ya tienes algo de experiencia con Beam, adelante, ¿sí? Después, entonces, vamos a darle clic en Iniciar, ¿sí? Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues, tenemos que poner nuestro nombre de usuario. Yo voy a agregar el mío. Si ustedes no tienen nombre de usuario, pues, lógicamente, le van a dar en Evaluar Gratis, ¿sí? En mi caso, yo la pongo. Y una vez que agregamos la licencia, si es que tienen, si no, no hay problema, le dan en Evaluar Gratis. O iniciar el periodo de evaluación. Pues, ya nos va a abrir la ventana esta, ¿sí? Aquí es en donde nosotros podemos crear un nuevo proyecto. Como vamos a trabajar con Python, ¿sí? Le vamos a dar clic aquí en New Project. Pero antes de eso, vamos a verificar si tenemos todas las herramientas. Y para ello, abrimos una terminal. ¿Sí? Esto es para evitar problemas en la creación de los proyectos. Y después instalamos el siguiente comando. Bueno, ejecutamos el siguiente comando. Sudo apt install python3 dist utils y una y. Ponemos la contraseña. Presionamos Enter. Y si ustedes no tienen instalado esto, lógicamente va a comenzar a instalar. Le van a tener que presionar en Enter o la Y y continuar. Al final debe arrojar algo así como esto. Bien, cuando eso ha finalizado, pues ya podemos continuar. Y después dar clic en Nuevo Proyecto. Y si ustedes verifican, tenemos todos los tipos de proyectos aquí. Por ejemplo, los de tipo web, que son los que estamos verificando en la página oficial. Vienen acá. Para la parte del desarrollo de aplicaciones híbridas también. Y si queremos utilizar solo JavaScript, también en conjunto con Python. Entonces, yo voy a utilizar uno de Python puro. Aquí voy a agregarle un 01 porque esa va a ser mi primera aplicación. El entorno virtual se queda así. Todas las otras configuraciones se quedan así. Le doy clic en Crear. ¿Qué es lo que va a suceder en este momento? Pues que va a cargar un proyecto. Un proyecto que es el que acabamos de crear. Y esta sección del tip del día la pueden desactivar o la pueden dejar como ustedes gusten. Enseguida va a comenzar a crear el entorno virtual. Esto es necesario que no lo vayan a cancelar. Porque si no queda nuestro proceso cancelado. Queda truncado y no vamos a poder ejecutar. Ejecutarlo aquí en el equipo. Lo que estamos haciendo nosotros aquí en el editor de texto es llevar, digamos, Python, pero de una manera muy básica para quienes apenas están aprendiendo. Lógicamente todo esto lo podemos hacer también aquí en este IDE que es especial para Python. Al principio, en los primeros proyectos siempre es muy probable que tarde mucho en la creación del proyecto. Después ya no. Puede ser incluso que dependa de su conexión a internet. En este momento está descargando algunas herramientas que se necesitan. O sea que como crea un entorno virtual especial para el proyecto, debe descargar todas esas dependencias. Es un proceso muy semejante al desarrollo de las aplicaciones móviles. Bueno, entonces no nos queda más que esperar unos segundos y después comenzar a programar. En este momento ya ha finalizado el proceso. Tenemos aquí un main.py que es el archivo con el que va a comenzar. Así como si fuera el archivo que tiene el método main en un proyecto en Java. Pero en este caso es en Python. Esta sería la estructura correcta de un proyecto. Ya cuando hayamos dominado el lenguaje de programación de Python. Dentro de la carpeta BEMP que es nuestro entorno virtual vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con el, en este caso, el intérprete de Python. Y se agrega ahí para que se pueda ejecutar. Muy bien, en este momento ya quedó. Vamos a darle clic en Play. Y aquí nos indica el mensaje. Es como un hola mundo, pero pues lo tenemos aquí. Es este hi. Podemos colocar aquí un hola. Después en name. Name está retornando a una función que está en la parte inferior. Y aquí podemos poner mundo, por ejemplo. Y vamos a quitarle la coma. Ejecutamos el código. Y listo, ahí está. Bien, esto es un ejercicio muy, muy sencillo. Posiblemente estemos trabajando en este. O sigamos en el editor de código fuente. El punto aquí es continuar con la programación básica de Python. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya sido de ayuda. Y que hayan terminado el proceso de instalación de PyCarn Profesional. Y si hubo algún inconveniente, pues pueden dejar los comentarios. Para resolver las dudas. Hasta luego. Salvo. 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 Gracias.